Bebé, la verdad es que yo no pensé que iba a pasar de esta manera. Desde la primera vez que te vi, solo pensé en ti, así que... Déjame hacerte mía, para amarte como nadie lo he hecho antes. Déjame hacerte mía, para comerte a besos y devorarte. Déjame hacerte mía, ma, para amarte como nadie lo he hecho antes. Déjame hacerte mía, ma, para comerte a besos y devorarte. Te voy a ser mía, aunque sea a robar, y no me importa lo que digan, lo debo a mamá. Déjame llevarte al cielo, baby, you so hot, tú derriste el hielo. Hace tiempo que quiero besarte, lentamente tu cuerpo acariciarte, saciarte, llenarte de pasión. Lo que tú sientes es bailando reggaeton. Lay back, relax, que lo que pase a ti te va a encantar. Baby, I promise, no te voy a fallar, te lo juro por mi vida, la que te quiero dar. Déjame hacerte mía, para amarte como nadie lo he hecho antes. Déjame hacerte mía, para comerte a besos y devorarte. Déjame hacerte mía, ma, para amarte como nadie lo he hecho antes. Déjame hacerte mía, ma, para comerte a besos y devorarte. Tú sabes más que tú quieres texto. Me lo dice tu mirada sin pretexto. Don't be afraid, nadie es perfecto. Yo no soy, yo no soy insecto. Así que, baby, come and be my lady. Don't be scared, que te no me muerde. Y si te muerdo, lo hago con pasión. La que tú sientes es bailando reggaeton. Vente conmigo, vámonos de vacación. Esto es real, tú sabes la razón. I gotta make you mine. Baby, I gotta make you mine. Déjame hacerte mía, para amarte como nadie lo he hecho antes. Déjame hacerte mía, para comerte a besos y devorarte. Déjame hacerte mía, ma, para amarte como nadie lo he hecho antes. Déjame hacerte mía, ma, para comerte a besos y devorarte. Baby, you're not so fly, fly. I gotta make you mine. I gotta make you mine, baby. No. The real kid, baby. Too sad. Cold Mystico. El de la melodía loca. A mi manera, baby. Too sad. Oye, Sandy, dile. Déjame hacerte mía, ma, be. Amo, dile. Déjame hacerte mía, oye. Que me sensate. ¿Qué surrounding? ¿Qué crocodilo? Teens. Dejame hacerte mía.